La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No te siento apretado, no sería, no, yo necesito beber ese alma, no, no, eres tan fuerte que para mí se ve. La verdad es que yo nací con dulce sueño Pero sin duda la razón es la vida Recuerdo que yo me ardoqué Recuerdo que yo nací con dulce sueño Ese día en que no es mi amor voy a olvidar Tú no estás en mi novena Traste de mi vida Y con mi suave pan secaste en mis camas Mi tristeza me muere sin nada Mis amas de mi herida Y cambiaste mis tristezas por una gran alegría Me Ajá Y conseguí que si tu amor yo no sería nada Y que me necesito, que me te aceran Eres la fuente que calma mi seré Y conmigo, sin amor no va a ser Y que me necesito, que me aceran Eres la fuente que calma mi seré Y que me necesito, que me necesito Y conmigo, sin amor no va a ser ¿Qué me quieres hacer? ¡Tiene que caer sobre el agua! Es el rey de leche, el señor del sermón Es el rey de leche, el señor que libera los amores Es un brinde más o igual que un poder Me juro que el agua es más tierno que un universo Es el mismo Dios, es cariño, es un hombre Mi vida siento rico, mi vida siento pobre Mi vida sin mi hijo ya te alabo y te va Si tú lo esperas Y lo esperas Y lo esperas Y lo esperas Quiero contarles un breve testimonio No quiero quitarle mucho tiempo a los hermanos que están besitos Pero cuando Dios aparece en una vida Y hace un milagro en una vida Es para contarlo Miren, los milagros no convierten Pero hay veces que nos animan Yo estaba en mi casa una noche Estaba con mi padre Estaba almocenando Y cuando terminé de cenar Pues me puse ahora un ratito Y bueno, ya era tarde Y dije Digo, voy a acostarme ya Porque a otro día tengo que levantarme para trabajar Y tengo que madrugar Cuando empecé A irme hacia el cuarto Yo tengo un interruptor que está un poco alto Y lo fui a apagar de la luz Y de repente, hermanas Sentía una corriente por mi cara Y la boca se me volvió para un lado Y el ojo también Yo me asusté bastante Porque un ser querido Que era mi madre También partió al cielo Y más o menos tenía esa Esa Vamos a él Le pasó más o menos Así Y yo me asusté mucho Miren Yo podría haber ido A donde mi padre Corriendo Y decirle Mira lo que me ha pasado O donde mi tía O donde mis hermanas Pero sabes Me fui al cuarto de baño Y me miré en el espejo Miren hermano Cuando me vine a cara Estamos en la casa del Señor Y no se puede mentir A mi no me importaba si Que yo seguía siendo fea Porque yo soy muy guapa A mi no me importaba si